¡Suscríbete al canal! 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 lo que sí no van a tener quizás tanto daño entonces quizás el tiempo de la partida se estira un poco más cosas que bueno a la larga lo vamos a terminar matando pero quizás se puedan quedar sin tiempo no en alguna de las de las pantallas más que nada ese es el temor no pero bueno creo que voy a estar llevando acá en este caso una reina de la nieve porque me va a estar dando tiempo y un escudo a la vez no porque le va a dar un escudito a él que lo va a proteger un poco entonces creo que me voy a jugar más que nada por eso no va a dar tiempo tiene un poquito de daño así que acá vamos a estar haciendo daño más que nada con él no que tiene tu medio y tiene daño y un poquito con él no es el estudio que vamos a ir haciendo va a permitir que los demás héroes le vayan haciendo un poquito de año como les digo no tenemos demasiado daño pero bueno vamos a intentarlo así no desplegar dos mil años más tarde bien en esta primera pantalla vamos a ver cómo reaccionan nuestros héroes hay como pueden ver ya está trabajando el escudito de reina de la nieve protegiéndonos ya si no nos hubiera protegido ya éste estaría estaría liquidado así que ahora vamos a tirar el poder de la pena lo tengamos para no recibir tanto daño ahí está y los agarramos a casi todos bien y ahora sí ya no tocamos nada simplemente vamos a tirar el poder de esta primera pantalla y lo demás ya no tocamos absolutamente nada bien ok perfecto ahí está como pueden ver todas las supremas cargadas menos la de él no es tan importante las de ellos si es más importante la de ellos cuatro así que esta segunda una pantalla vamos a arrancar con la que con la de guardián guardián de bosque no porque es la que más abarca así que vamos a esperar que se acerque y ahí vamos a tirar primeramente la de él no cosa que me agarre cuatro los cuatro adelantos todos los de adelante y dos de atrás y me queda simplemente dos libres en el fondo no siguiente bien voy a meter esto como les decía y agarramos ahí como pueden ver me quedan simplemente dos de atrás que están en sombra por recibo ahora quien no los agarra entonces puedo tomarme la libertad de que saber que solamente dos me van a estar haciendo daño y los demás no va a estar un poco estuñado no está perfecto vamos de nuevo agarramos otra vez donde el fondo ahí está y vamos a congelar en línea ahí bien tengo el poder de para meter curación en mano y a ver si me la puedo guardar y creo que sí ahí está perfecto como pueden ver no se apresiona a tirar los poderes no son la curación me la guardé bueno voy a terminar de liquidar esta línea de adelante cosas que me deje acercarme a la parte trasera ya una vez que acerca la parte trasera ya no voy a tocar nada ahí está ya no creo que no voy a tocar nada a ver cómo reacciona mi tanque bien no le están haciendo daño está perfecto bien cosa de llegar con todas las supremas cargadas a esta última pantalla que ahora tenemos que ser bastante bastante rápidos en este caso porque como pueden ver tenemos todas las supremas cargadas pero vamos a tener que apuntarlo constantemente así que vamos a tener que ser bastante bastante rápidos sobre todo a la hora de curar vamos a tener que estar atentos a la curación y vamos a tener que congelar en cuanto podamos creo que esta va a ser la más importante de todas las que vamos a utilizar vamos a arrancar de vuelta con lo que es el guardián de bosque tirando como primer poder el de segundo vamos a tirar el fuerte y estos dos vamos a ir viendo tanto el de brujo anírico como el de reina de día vamos a ver cómo los como los tiramos depende de cómo se comporte el enemigo siguiente bien acá para no recibir ese primer golpe vamos a meter esto ahí como con ver los agarro absolutamente a todos bien metemos como segundo vamos a meter el de brujo anírica y como tercero vamos a meter el de cosas a ir terminando alguno de los enemigos no voy a congelar para no recibir esto ustedes ven que ahí se preparó como para tirar las llamas de fuego así que no quiero recibir eso bien voy a curar uno quedó ahí uno quedó sin congelar bien vamos a meter esto acá y vamos ahora congelamos de vuelta no vamos a ver si podemos agarrar todos perfecto creo que ellos agarra todos bien perfecto ahí tenemos curación muy bien y ahora vamos a tirar esto no vamos a ir terminando los a la gran mayoría ya quedan ya quedan poquitos espero de no pasar medio minuto acá porque si no van a empezar a aparecer amigos ahí empezaron a aparecer como pudieron ver entonces vamos a tirar esto vamos a congelar de nuevo y vamos a meter más daño vamos a curar sin mezcla y perfecta llegó curación automática mira que de arriba de la curación por las dudas a ver voy a meter esto primero bien curación y congelamos de nuevo a ver cuánto puedo agarrar ahí nos lleva rato ahí perfecto y lo agarrar todo si no me dio bien como les dije se va a ser un poco más larga porque bueno obviamente no tenemos demasiado daño entonces cuesta hacerle daño a estos quizá con alguien físico se puede hacer mucho más daño pero no tenemos a nadie físico vamos a meter acá esto para estuñar a estos tres de acá lo que el boss ya se murió si no me equivoco quedaron simplemente estos tres que están acá bien voy a congelarlos a estos dos bueno quedó uno solo ahora lo voy a congelar directamente para que no me haga daño y le voy a meter directamente daño acá con él y creo que ya lo termine si no me equivoco perfecto ahí está y ya se cargaron solo los poderes y también la vida de los enemigos de mis emisiones así como pueden ver chicos bastante más y con esta formación creo que también le puede funcionar un escudero de mar como les decía creo que puede andar muy muy bien así que así se consigue en este caso lo que son dos medallitas de nuevo porque lo tuve que hacer otra vez pues no tenía sonido así que si no te suscribes te invito a que le metes un cabeza de otro que está apareciendo por acá y suscríbete papá ya nos quedan simplemente dos etapas así que bueno yo soy el que nos estamos viendo mañana para que para la etapa número 5 donde vamos a conseguir dos medallitas más no te lo pibas ¡Chau!